... Hace cuántos días señora que usted no tiene agua? Tres días Tres días que no tiene agua, ¿la cisterna tampoco ha venido en esos tres días? Sí, ha venido el sábado El sábado, estamos... Marte Marte, sí Domingo, lunes, no ha venido, hoy día tampoco, o sea, no se sabe si vendrá o no No sé, no sé si vendrá ¿Su recibo de luz señora llega? Sí Dito que no tienen agua usted Sí, no, estamos desde el día sábado, estamos sin agua Ya, y este, ¿el mapa no ha venido...? No, los días sábados vinieron en la tarde, un rato a traer agua así, cisterna también De ahí ya no han vuelto atrás, ahorita sin agua estamos, así como ves también, tenemos que llenar agua ¿Su recibo le llega puntualmente? Sí, eso sí, pero ellos no nos perdonan cuando vamos a decir algunos reclamos, hasta que nos cortan ellos Para cobrar para todo No les sigo ni un sol ni dos soles, y no hay agua, desde cuando estamos sin agua, maestro El mapa no manda agua, manda también agua sucia Amigo, ¿qué tal? Te hemos parado acá con tus biciclos, con tus baldes esperando que llegue el agua ¿Hace cuántos días que no, que no cuentan con...? Casi hace tres días ¿Cuántos días que no cuentan con el servicio? Casi hace tres días ¿Tu recibo de agua te llega normalmente? Sí, normalmente no llega el recibo de agua, normal y con el mismo precio también Eso que no estamos consumiendo el agua y nada ¿En una semana cuántas veces al día ustedes tienen agua? Dos días ¿Y tú me dices que el costo de tu recibo no varía, o sea no baja, igualito sigue viniendo? Sí, igual viene ahí, sigue con la misma, con el mismo precio, no varía, no baja ¿Qué le dirías de repente a los encargados de Mapa Guaral, pues no? Claro, que traten de solucionar este problema, pues porque sabe que agua es vida y no podemos estar así Necesitamos tanto para el acero personal y también para comer, ¿no? Yo la veo a usted con sus tachos aquí afuera de su casa para juntar el agua Para cocinar he traído, la amiga me ha prestado dos baldes y he traído del mercado, he comprado O sea, ustedes no tienen agua desde el viernes y ¿cuál ha sido el último día que ha venido a la cisterna a dejarles agua? ¿Qué día ha venido? Sí No ha entrado, dice, yo no he estado tampoco acá O sea, ustedes desde el día de viernes, estamos salando, sábado, domingo, lunes, hasta ya martes, cuatro días que no tiene agua No, cuatro días no tenemos agua, estamos pagando continua, no, nosotros no fallamos ¿No le hacen ningún descuento, paga igualito todos los meses? No, hoy día no dice que es el último pago Y si usted no paga, le cortan su servicio de agua, por más que no tiene agua Claro, pues ¿Qué le diría usted a las autoridades, a la gente de MAPA? Si me cortan y yo también no lo pago, pues MAPA quiero agua, no hay agua para mear ¿Desde qué día exactamente no tienen agua? ¿De qué día es? Del día... Del día sábado, sábado Sábado aproximadamente no tienen agua Ahora, ¿la cisterna de ese día ha venido por aquí? No, no ha llegado ¿Cómo está haciendo usted para poder cubrir la necesidad básica que es el agua, sobre todo para la alimentación, la limpieza? Cuando dijeron que no iba a haber agua, yo junté mi agua Y de ahí ya mi agua ya se terminó, ya pues, ya ahorita no tengo ¿Cómo está haciendo ahorita que no tiene agua? Esperando que vea el agua Ahora, ¿su recibo le llega con normalidad o también a veces no llega el recibo? Sí, llega O sea, el agua no llega pero el recibo sí llega Sí, el recibo sí llega ¿Qué le diría a usted a las autoridades, a el mapa oral? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, así como nos mandan el recibo de alubios, igualito que nos tengan con el agua, pues Porque el agua es indispensable para uno, sin agua no podemos hacer nada El día sábado, señor no ha llegado a mi casa ¿A qué hora se fue el sábado el agua? El sábado... ¿A qué hora se fue, mami? Temprano A las nueve de la mañana, no ha venido hasta ahorita ¿Cómo han hecho ustedes para poder sobrellevar estos días sin un servicio y sin un elemento tan importante como es el agua? Acá de unos vecinos que tienen pozo hemos traído agua, o si no de otro lado también ¿Están comprando el agua también aparte? Podría decir que sí Ya, ahora, ¿el recibo de agua les llega normalmente a ustedes, o sea, a la fecha indicada, o también hay retrasos, también ahí a veces no llega? ¿O el recibo sí les llega? Sí, llega al recibo normal, llega mensual, llega todas las veces ¿Qué ocurre si no pagan ustedes su recibo? Nos cortan igual, si no pagamos, nos cortan Ahora, ¿esto es la primera vez que ocurre? Digamos, ya es una costumbre, ¿ustedes cuántas veces a la semana tienen agua? Ya es una costumbre, ya, la vez pasada también igualito, hemos estado juntando agua de otro lado Hemos traído otro lado para poder hacer nuestra comida, para poder gasearnos, todo Ahora, ¿en la semana cuántos días tienen ustedes agua? Esta semana prácticamente no hemos tenido agua Desde el día sábado que se ha ido, no hemos tenido agua ni siquiera ni para lavar los servicios, nada, hemos traído otro lado Por ejemplo, acá del mercado mayorista hemos traído ¿Es Mapa se ha comunicado con ustedes? ¿Ha venido algún representante? Nada, ningún representante ha venido, y nada más la cisterna viene cuando quiere, cuando le dé la gana viene la cisterna El agua de la cisterna también, nos han comentado que es, digamos, viene un poco turbio el agua Sí, tiene demasiado turbia y ha hecho demasiado cloro también, no es igual como el agua que viene en el caño ¿Qué le dirías a Mapa oral? Este, que, que veo por bienestar a los vecinos, que saben muy bien que el agua es esencial para todos Y para, para poder haciar los alimentos, para poder, este, limpiar los alimentos, lavarlos Es esencial para cada ser humano